Hemos empezado desde el día de ayer, el domingo, con unas jornadas de limpieza de cachivache y fumigación. Esto debido a que debemos darle la guerra a lo que es el virus de la chichunguya. De manera que estamos atendiendo a los sectores. Hoy estamos atendiendo al sector de Caigüir, desde el refugio hasta Valle Verde, durante la mañana. Y en la tarde de hoy me he comprometido con los habitantes de Campeche 4A para que se realice durante la tarde de hoy a partir de las 3. De manera que nosotros andamos dándole respuesta a todos los problemas que puedan tener las comunidades. Y que basado en las limitaciones que tenemos nosotros en cuestiones de maquinaria. Y pidiéndole a las comunidades que por favor también colaboren porque es un problema de todos. El problema del saneamiento ambiental y de lo que es la insalubridad en todos los sectores que causan algunas enfermedades. Que más que todo se le causa a los niños de la población. Hace tiempo nosotros hemos venido diciendo que hay algunas razones por las cuales nosotros no estamos prestando el servicio. Ya sea domiciliario tal cual como se venía realizando en años anteriores. Esto es producto de que la maquinaria o el parque automotor que nosotros hemos recibido acá. Se ha mantenido en constante deterioro. Y que los respuestos que se requieren para lo mismo son bastante difíciles de conseguirlo en la ciudad de Cumanada o en todo el oriente del país. De manera que a veces tenemos que dirigirnos hacia el centro del país. Y buscando esos respuestos para darle factilidad y tener las leyes operativas. De manera que es viable que la queja o la incomodidad en las comunidades exista. Pero que nosotros les hemos dicho siempre que deben llamar aquí a EANSA o deben venir personalmente y decirnos donde está el problema. Y nosotros inmediatamente lo estamos atacando con algunas unidades que tenemos alquiladas por decirlo así. Para resolver inmediatamente esos problemas que se nos están presentando en algunas comunidades. ¿Cuántas maquinarias en EANSA se encuentran que no están operando? Ahorita tenemos aproximadamente 7 maquinarias en el patio que están inoperativas. Esperando por algunos respuestos. Esperamos que esta semana salgan o al menos van a salir dos. Y para ir cotidianamente vamos a ir dándole respuesta a la comunidad. Y tratando de resolver el problema del parque automotor en lo que queda del mes de octubre. ¿Cuál es el mensaje a las comunidades para que tengan tranquilidad y paciencia en relación a los trabajos que está haciendo EANSA? Mira, aparte de eso es tener conciencia de que el problema de la basura, el problema del acionamiento ambiental no es únicamente de una institución de la alcaldía. Ni siquiera es del Estado, ni siquiera de la nación. Es todo un problema de todo el colectivo que convivimos, en este caso en el municipio de Sucre. De manera que debe existir conciencia en cuanto a lo que es el tratamiento de la basura. Y que más adelante nosotros tenemos a través de nuestra dirección de ambiente, estamos haciendo charlas, foros en algunas comunidades para que se vaya tomando conciencia. Y que a partir del próximo año nosotros vayamos teniendo mayor conciencia en cómo es el tratamiento de la basura. Y sobre todo aquellas personas que se dedican a votar escombros, más que todo, decirles que pueden llamar a los teléfonos de EANSA para que nosotros en lo inmediatamente posible podamos darle respuesta a eso. Y dejar de estar haciendo acumulación de escombros que luego se generan y acumulación de basura y causan algunas enfermedades en los sectores donde están depositados. Sí, el número de teléfono de EANSA es el 0293-432-5324 y mi número de teléfono personal es el 0412-186-4034. Ahí me pueden mandar mensajes, llamar y tener paciencia que les doy respuesta a todas las llamadas. Si no las atiendo, inmediatamente luego les puedo devolver la llamada. Gracias.